¿Qué es la camiseta de la U? Claro, lo sé. Pero con la entrega que verán de mí en cada partido, creo que se me lo voy a ir ganando yo solo. ¿Hincha de la U? Sí, sí, hincha de la U. ¿Llegas al equipo de tu corazón, de tu corazón? Sí, bueno, mis papás desde chicos. Bueno, desde chicos me han traído al estadio, entonces siempre he estado pendiente de lo que pasa con la U y ahora que estoy aquí voy a estar mucho más feliz. ¡Gracias!